Buenas noches, hoy es 31 octubre y estamos en un especial que vamos a hacer de unos minutos para explicar un poco lo que ha pasado hoy en Barcelona y en Burgos. Primero de todo especificamos Barcelona y Burgos porque aunque todo el mundo haya visto, supongo ya los vídeos los hemos colocado hace un rato, de que es en el barrio de Gabonal, en Burgos, si nos referimos a Barcelona en vez de referirnos a su barrio, que ha sido todo en Ciudad Bella, pues parece lógico que nos refiramos a las ciudades en conjunto, no a los barrios donde ha sido, para no especificar ni crear una visión, digamos, diferente de un lado a otro. Empezamos por Barcelona, manifestación en la Plaza San Jaume, donde está el Ayuntamiento y la Generalitat, casco antiguo, Ciudad Bella de Barcelona, quien lo conozca, calles estrechas, plaza no muy grande, han empezado las protestas allí, se había convocado una manifestación, vamos a decirlo, en protesta un poco por los confinamientos, por el toque de queda, etcétera, etcétera, se ha juntado de todo allí y los incidentes han venido rápidamente, que han pasado la vía de la getana, a unos 400 metros más o menos, toda la tarde-noche ha estado cortada la calle, y luego a última hora, pues ha pasado lo que pasa cuando tienes un sustrato, digamos, de gente con pocos recursos y con ganas, vamos a decirlo así, de extralimitarse. Saqueos en el Décalón de la calle Canuda con Plaza Madrid, en el casco antiguo, y saqueos en el Furlucker de la calle Pelayo, prácticamente tocando a Balmes, más o menos, aproximadamente al lado del EFNAC, o sea, en el centro-centro de Barcelona. Para seguir el relato de los hechos, barrio de Gamonal, Burgos, un barrio obrero donde gana el Partido Socialista, donde ya hubo incidentes en el 2014, no lo olvidemos, graves incidentes que duraron tres días y que salieron en todos los medios, y donde aquí la violencia ha sido tan inusitada, vamos a decirlo de alguna manera, que en un primer momento han hecho hasta retroceder a la policía. O sea, se ha tomado técnicamente la calle, vamos a decirlo así, se han extendido los incidentes durante toda la tarde-noche, bueno, noche prácticamente, y hemos de añadir un tercer punto, al menos de los que tengamos conocimientos a día de, en este momento, que han sido los incidentes en Vilafranca al Panadés, donde se han intentado entrar en el ayuntamiento, en este caso ha sido un grupo de jóvenes, pongamos de tendencia independentista, y han sido repelidos por los monsus y por la propia policía local. Como resultado, los datos que tenemos ahora, 12 personas detenidas en Barcelona y 20 personas heridas. Importante, lo hemos dicho estos días, y lo tenemos muy claro algunos, la violencia no lleva a ningún lado. Las protestas, las manifestaciones, no solo son necesarias, sino son imprescindibles, pero los policías y las fuerzas del cuerpo según el Estado no son responsables de nada, simplemente son unos funcionarios que tienen una función a cumplir, y es mantener el orden. Se puede protestar, se puede levantar la voz, se puede lo que cada uno quiera hacer, obviamente, pero lo que parece inaceptable es el uso de la violencia, la quema de elementos comunes de mobiliario urbano, vamos a decirlo así de claro, y el descontrol. El descontrol, vamos a ser sinceros, no es, creemos algunos, motivado por los propios, vamos a decirlo así, que organizan en el movimiento o lo que sea, sino es más bien por los elementos perturbadores que se han introducido en todas las manifestaciones, ciudades como Barcelona, con el, vamos a decirlo así de claro, con el lumpen que ha conseguido crear un parada colado, de que esto parece la casa de todos los que no debe ser, pues pasa lo que pasa, es decir, solo hay que ver las imágenes de los saqueos para darse cuenta de que ninguno parece un honrado trabajador que esté en ERTE, vamos a decirlo así con claridad. Y eso nos debe hacer reflexionar. Cualquier incidente, cualquier violencia, cualquier acto fuera de lugar puede, sobre todo en ciudades como Barcelona y Madrid, puede acarrear la presencia de elementos indeseables, elementos sobre los que se tiene poco control y que pueden hacer acciones mucho más violentas de las que uno debería ver en una ciudad. Hemos de llamar entonces en ese sentido a la calma, la tranquilidad. Mañana y pasado mañana van a ser días muy complicados, sobre todo creemos en Barcelona, hay más manifestaciones convocadas, con presencia de elementos, vamos a decirlo así, complejos, y creemos que puede ser un fin de semana difícil en la capital catalana. Viendo la experiencia de Gamonal, de Burgos, pues recordemos que el 2014 fueron tres días de incidentes. Nadie descarte que los incidentes vuelvan a suceder. Insistimos, tranquilidad. Hemos dicho que estas situaciones tensas, extremas, pueden hacernos llevar a veces a perder el oremos, a perder los nervios, a perder las cuestiones. Hay que intentar reflexionar entre todos. No podemos saltar de un sistema que se está gestionando mal a cargarnos un sistema. Ya sé que es algo que alguno dirá, no, carguemos contra los políticos, carguemos contra quien queramos, pero no carguemos contra la policía, no carguemos contra las fuerzas y cuerpos de su realistado, que están haciendo su labor. Y seguramente más de uno estará más o seguramente están en contra del gobierno como puede estar cualquiera de nosotros. Pero tirar piedras, lanzar, romper el mobiliario urbano, quemar containers, hombre, pues ¿qué quieren que les diga? Parece más una situación dantesca que otra cosa. Los conflictos siempre llevan a situaciones extremas, no lo vamos a negar, y seguramente propiciarán algún golpe de efecto, algún movimiento extraño. Pero no podemos abandonar la realidad. Y la realidad es que quemando las calles no se va a ningún lado, no se solucionan los problemas. ¿Que hay que protestar? Adelante. ¿Que hay que chillar? Adelante. ¿Que hay que llevar pancartas? Adelante. ¿Que hay que vigilar porque se respeten los derechos de todos los españoles? Adelante. Pero ojo, ¿quién se junta en esas manifestaciones? ¿Qué fines tienen? ¿Y dónde quieren llegar? Porque al final, cuando las situaciones se descontrolan, y lo vamos a decir con claridad, todo se puede descontrolar. Y cuando todo se puede descontrolar, a veces es muy complicado volver al origen de las cosas. Pensemos, mañana va a ser un día complicado. Hemos hecho este especial nada, apenas 8 o 10 minutos. Para intentar transmitir ese mensaje que hemos dicho siempre, las cosas se hacen muchas veces, o en la mayoría de casos, se hacen con tranquilidad. En una crisis, sobre todo, la responsabilidad de todos es importante. Quien quiera salir a la calle, que salga. Quien quiera protestar, que salga. Pero los actos extremos no llevan a ningún lado. Un recuerdo también a los comentarios de los vídeos que hemos colocado hoy. Que vamos a ser impacables en la revisión de cada uno de los comentarios. Ni vamos a admitir censuras, ni vamos a admitir cosas que para nosotros van más allá de la democracia. Quien lo haga, pues, ciertamente lo vamos a ocultar del canal, no vamos a hacer ninguna manía. En estos momentos creemos que hay que ser frío, calculador, serio, responsable, y obviamente lo que hemos dicho, con libertad, cada uno de manifestarse democráticamente como quiera. Con violencia, nada. Supongo que este paso va a ser un fin de semana intenso. Ha sido una pequeña introducción, un pequeño especial que nos han pedido. Y, como siempre decimos, seguimos.